En Shabbat era invitado en una casa. Eso te quiero en la ale para comer en salada. Y también te quiero en la ale para tomar. Y te quiero en la ale dos limones. Entonces, él tomó el limón y las semillas de los limones estaban dentro de la salada. Lo quería comer semillas de limón. Algunas personas le gustan. Porque él tomó cuchara, cucharita, y quitó, quiere quitar. El dueño de la casa empezó a gritar, señor, es poder. No puede. Y dijo, ¿qué por él? Solamente sacaron de cuatro semillas. ¿Qué problema hay? Quienes de cuatro semillas. ¿Qué problema hay? ¿Por qué este problema hizo? Dijo, ¿es borrero? ¿Quién tiene razón? ¿Es borrero o no es borrero? Sí, 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 sí. Si esta persona no puede, quizás la semilla es la... Es borrero. También si esta es igual no puede, sacar ninguna semilla porque es considera como borrero. Hay que preguntarán hoy. No hay una persona que pusieron a él como chico de la conjunta de la conjunta de la vaca. Y él, también la dinero está en la mano de él. No hay otra, está en con dinero granja, en un dineral. No es cosa chiquita más de trescientos mil pesos. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. por favor ustedes ahorita desde el saber en la gemara hay forma especial como cuidar dinero no puede ver que no lo hace como quiera pero nos puse que nos puse en el chabrón y nos puse y puso el dinero con el dinero de él en el sacco y el puso que todo el sacco también se para entrar en un lugar en el saber pero lo que considera si no cuida como normal pero si cuida como la gente es cuida no es como la forma de la gemara considera la gemara la gemara y el la gemara la gemara